¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Ya llevamos por lo menos 7 o 8 oñillos. ¿Y cómo os conocisteis? Estábamos ahí de borrachera en el Sacromonte. Me acerqué porque estábamos en un tablado, pero veché cogí la guitarrilla y a mí se le he enterado y yo no sé tocar la guitarra ni paella. Y me la cameleé. ¿Y le tocaste una canción? No sé tocar. Yo digo, ¿quieres que te toque algo? Y me dijo, sí, y le dije, pues le toque una teta. ¿De dónde sois vosotros? Yo de Badajoz. Yo soy de Maracay, Venezuela. Yo soy de Gino, un pueblo de Albacete. ¿Y qué hacéis aquí? No, porque vine a estudiar. Y ya te quedaste. Y dejé la carrera. Él entró a estudiar, le dieron la beca y dejó la carrera. 4.600 pavos. Pero la has tenido que devolver. La tendría que devolver, la tendría que devolver. ¿Sabes por qué estás trabajando aquí? Porque se gastó el dinero. ¿En qué te gastaste el dinero? En la fiesta. 4.000 euros en fiesta. Las copas están muy caras. ¿Cuál es la mejor ciudad para salir de fiesta? Granada, sin dudarlo. En Madrid. Puedo hacer. Creo que tiene la mejor discoteca. Valencia. Granada, Granada sin nada. Sin duda. Y la segunda es Alamanca. Alamanca es como la Granada del norte. Cuidado la Feria de Albacete. Por Málaga. Porque Valencia tiene más gente y más diversa y muy entretenida. Hablo como si fuera de fuera de España. Pero mi pueblo, escúchame, es una ciudad. Pero me da igual, como mi pueblo no hay nada. ¿Sabéis la mejor cosa que tiene Granada? Pues monos guapos como yo. Yo Granada llevo aquí dos años y la fiesta, la gente, todo es espectacular. Te lo digo que estoy trabajando en la noche y aún así no me quemo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la noche? Nah, llevo seis meses. Yo no trabajo. ¿Qué tiene Granada de especial? Alcohol barato, gente borracha. Me siento como en casa, me siento como en Venezuela. ¿Qué es lo más raro que habéis visto de fiesta? Muchas joyas. Tendría que ponerme a pensar lo de tantas cosas raras que he visto. Este tío ha estado un loco ahí y se ha pegado del portón ese y se ha comenzado a dar con la cabeza. Así por la cara. Un lince. ¿Cómo que un lince? Un lince. Un lince del animal. Un lince ibérico. Pues estábamos en un ácter y estaba la gente drogándose y demás. Y había una niña de dos años por ahí. Y la gente pues la estaba cuidando a la vez que lo estaba haciendo mal. Eso es lo más hardcore de la última noche. Si yo me pongo a pensar en las noches anteriores. En Ciudad Real uno que se bajó los pantalones y enseñó todo el rabo. Eso raro lo es porque tú verás, pero un poquito guarrete. Pasó en bicicleta un señor mayor con una botella en la cabeza. Eso es lo que entretiene este trabajo. ¿Y vosotros habéis hecho algo raro? No. ¿En fiesta alguna vez? No digas que no se puede contar. Meterle un tete a una, pero no sé si puedo decirlo esto. Pues tema libertinaje sexual. ¿Y el tatuaje ese del beso es de alguien el beso? De mi espareja. ¿En serio? Yo también. ¿Y te lo piensas quitar o lo vas a dejar? No, no, es la vida. ¿Por qué? Porque ha sido mi primer amo. ¿Cuánto habéis llegado a beber en una noche? ¡Tos! 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 ¿Siete copas, ocho copas? Botella y media. ¿Botella y media? ¿Y cómo acabaste? Casi de coma típico. ¡Uy, joma! Eso no se puede contar. Es imposible. ¿Cuánto lleváis hoy? Espérate, que viene la policía y llevo un vaso. Es media garrafilla de vino, nos hemos simplado. Y unos chupitos, por lo menos llevaremos cuatro. Cuatro. Tres cubatas y cuatro chupitos. Es que tienes sitios baratísimos. Encima nosotros, en las relaciones públicas, te ponemos la copa a cinco euros. Luego, en todos los sitios, se suben los camareros a la barra a echar chupitos de la botella, exagerado alcohol a las puertas. Mi animal favorito soy yo, después de cinco gin tonic. ¿Qué es? Un documental. Exacto. ¿Qué preferiríais, no volver a salir nunca de fiesta o no volver a tener sexo? ¡Bú! ¡Uy, eso es una puta que me viene! ¡Es muy difícil, es muy difícil! Yo creo, es que como me vea mi madre, ¿qué hago? Salimos mucho de fiesta porque es gratis, pero ya también te cansa tanta fiesta, ¿sabes? También quema mucho, estar aquí poniéndole siempre buena cara a la gente. Se sale para jodlar. Deja de beber nunca, jamás. No volver a salir nunca de fiesta. Lara, ¿tú qué prefieres? Yo igual. Yo también de muy viciosa, aunque no lo diga, que lo sepa, es que es mi amiga. En la vida, las cosas más bonitas son el sexo y la comida. ¿Sabes qué disfruto yo? Cuando voy en taxi a casa y veo la cantidad de personas que salen de los pubs borrachas, eso a mí me da una satisfacción enorme porque es que me río, me río, me burlo de ellos, la verdad, me burlo de ellos. ¿Tú no sales nunca? No, la verdad es que no, porque es que nunca me emborracho, yo siempre estoy bien. Yo lo he visto doblado, yo lo he visto doblado. ¿Qué le has visto hacer? Alguna cosa rara, algún aster raro ha habido. Lo mismo se fue de un perrillo, pero que tampoco. ¿Vosotros ligáis de fiesta? Yo es verdad que poco, yo sí tengo que decirte poco, poquito, poquito. Te voy a decir una cosa, prefiero no ligar porque si se te acercan a ti y te dicen que es chaval más guapo, te sube la autoestima. Pero si tú vas a ligar y por lo que sea te dice esa muchacha, pues no le gusta, ya te va rayado para casa y dice, ¿a que sí? Yo solo hago cambios de luces, como se dice en Venezuela, cambios de luces. Tú la ves y si ella te ve ya se siente la conexión desde una vez, ya es como que mira, he llevado pendiente. Yo es que no ligo, a mí me ligan. Ah, ¿y cómo te ligan? Pues qué guapa eres, te vas a estar tatuado, etcétera, etcétera. No me lo preguntes a mí, de verdad. Sí liga, sí liga, siempre. Cada vez que salimos siempre hablo con todas las chicas de la discoteca. Pues no lo sé, pero los hombres están bastante salidos. Yo es que antes tiraba muchas fichas, que eso solo lo hacen los hombres, pero es que yo era tirar fichas. Yo ligar no ligo, pero las muchachas sí me tiran mucho. Tengo un problema y es que solo ligo de fiesta. Cuando me apetece ligar, pues hago de fiesta y al final entras en un círculo en el que lo normalizas en ligar de fiesta y salir de fiesta. Todo va todo. El señor de Instagram tiene por lo menos siete o ocho integraciones. Pero tú trabajando en la noche... Pero te cansas luego también. A ver, es que si sale la oportunidad no voy a ser tonto ya que no, pero luego aquí sales reventado y luego a las cuatro para irte a hacer algo hay que tener ganas. Sin copas no te conocen, pero cuando llevan cuatro... Y luego te la encuentras por allí, por el centro, no te saludan, ¿eh? ¿Qué dices tú para ligar? Antiguamente era un poco el pasotismo, pero estoy ahí. Y al final, oye, ¿y tú? Te hablas una conversación profunda que sabes que a lo mejor es tu fuerte. Te va enseñando cosas. Y si puedes conseguir llegar a sus problemas y hablar con ella y escucharla, lo más importante es escucharla. Porque todo el mundo tiene cosas de las que hablar. Hombre, pues a ver, si te gusta alguna, pues a lo mejor le pones un chupitillo o lo que sea. Y normalmente te vienen, oye, me pones un chupitillo, no sé qué, ¿sabes? Y como que te hace el duro, pero al final le pones el chupito. Tú sabes que quien viene a pedirte el chupito, viene a pedirtelo a posta por algo. Porque como que quiere la excusa del chupito, ¿sabes? Aquí son muy catetos, la verdad. Invitando a copas a las niñas, se creen que ya se la llevan, pero que no. Y no. No. O sea, tú ves que ellas cogen la copa y hasta luego. Y hasta luego muy buena. Si te he visto no me acuerdo. A mi novio le obligué, porque no me quería. Pero y tú te acercaste a él y le comentaste. Yo le dije, o me quiere o te reviento. Y me quiso. Yo todo el rato tirándole ficha y él que no me quería porque decía que me había liado con muchos tíos. Digo, que te mato ahora mismo que tú eres igual que yo. Y él se había liado con muchas. Sí, pero y más que yo. Y al final le daba a tu sé y se vino para mi casa. Vente para mi casa a bailar conmigo. Alguna vez me dicen italiano. Otras italiano. Hay gente que no le gustan los italianos. ¿Por qué? No lo sé, es como los franceses, sabes, como... ¿Y a ti te gustan las españolas? Son las mejores. ¿Mejor que las italianas? Perdona Italia, pero sí. Porque tienen más sentido de fiesta, son más abiertas de mente. Yo soy team Barcelona, culé por siempre. ¿Sabéis hablar catalán? No, yo solo me sé el himno del basa. Tots al camp, es un clam. Madre mía. Som la yembla ugrana, danse valdomenín, si dal sur o dal nord. Y ya está viendo, creo. Y para terminar, os presentamos la canción de la soltería. ¿Queréis decir algo más para discutir el vídeo? Pues nada, que vengan a Granada y que vengan a Atrium y que disfruten en Atrium. Pero si salen clics de aquí, que salga también algo de Atrium. Porque estamos ahora mismo en horario de trabajo, estamos cobrando. Por lo menos que hagamos publicidad para que lo que estamos cobrando sea algo, ¿sabes? Que te dé para pagar la beca. No me acordaba ya de la beca, ¿eh?